Buenos días. Bien, nos vamos a la comuna de la Florida, fíjate, con este violento robo que ha ocurrido en esta calle, lo veíamos más temprano en estas imágenes, esta calle iluminada, muy vacía a esa hora, 9 de la noche. A ver, Danilo Villegas nos cuenta más acerca de esto porque es impactante, Danilo, cómo botan al suelo estas mujeres que venían de compra. Adelante, buen día. Gonzalo, Natacha, muy buen día. Gonzalo, por robarte las bolsas de supermercado, aquí hemos llegado. Exactamente esto ocurre la noche de ayer, calle Llaverío, en la comuna de la Florida. Este es el cartel Reduzca Velocidad. Este es el cartel que nos sirve como referencia para posicionarnos también en el video de la cámara de seguridad. Una cámara que está ubicada justamente aquí, en el poste. Una mujer viene de regreso a casa, viene con sus pertenencias, viene también con bolsas de supermercado cuando es abordada por un vehículo en donde transitan dos delincuentes. Si tú cuentas los segundos que se demoraron, fueron exactamente 7 segundos los que se demoran en bajar del auto, abordar a la persona y posteriormente robarle sus pertenencias. Todo ocurre justamente en este sector. Este es el portón que ocupamos de referencia, más o menos a esta altura, en donde esta mujer queda en el piso. Queda en el piso porque estos delincuentes bajan del vehículo, son muy violentos, rápidamente la atacan, le roban sus pertenencias y se dan, se fugan inmediatamente del lugar. Todo esto en medio de lo que genera la preocupación también, por supuesto, de los vecinos. Inclusive, no sabemos si es o no del supermercado, pero acá hay una boleta del supermercado en donde marca justamente el lugar en donde cayó esta mujer que se dirigía a su casa. 9 de la noche, ¿qué nos dicen los vecinos? Que los horarios que utilizan estos delincuentes para atacar justamente en estas calles, una calle que era muy tranquila, pero que ahora estaría siendo vulnerable justamente por la delincuencia. Ocupa los horarios de la noche, como ocurrió ahí, o también a esta hora en la mañana, que son los horarios en donde las personas van a sus trabajos y donde está más solitario este lugar. El video impacta por las condiciones en que queda esta mujer, una vecina aquí de la calle El Llaverío, en la comuna de La Florida, quien en 7 segundos es víctima de la delincuencia. Le roban sus pertenencias, le roban sus compras y posteriormente estos delincuentes huyen. Y esa cámara de seguridad va a ser fundamental también para el trabajo que está realizando Carabineros, quien recogió este material para dar con el paradero de estos delincuentes. Se investiga si habían cometido otros delitos anteriormente. Además, imaginamos que esto es parte de un tour delictual. Estamos hablando que la calle principal ahí es Walker Martínez. Y por ahí ingresan rápidamente, de seguro ya tenían vista quién iba a ser su víctima y aprovechan este lugar, un lugar donde estaba más solitario para atacarla y para posteriormente robarle sus pertenencias. Los vecinos que han salido por acá a trabajar, todos han visto el video. Esto se fue masificando los WhatsApp del barrio, en su safe. Entonces están todos al tanto de lo que pasó, todos impactados. Y todos nos dicen, esto antes era tranquilo, pero ahora lamentablemente ya es algo común en torno a lo que ha sucedido en este lugar aquí, en la comuna de la Florida. Mira, Gonzalo Natacha, escuchemos lo que nos dicen los vecinos ahora muy temprano. Recogimos un par de impresiones en torno a lo que pasó con esta persona que fue víctima de la delincuencia. Al regreso, seguimos conversando. Por tonazo creo que hubo una vez, pero nada, yo no sé nada más, yo llego tarde como a las 7, así que no estoy en todo el día acá. Y ver que a una vecina acá del sector le roben las bolsas al súper, ¿qué pasa cuando ven? Lo último, lo último, es como que a uno le roben el pan, mil pesos. Barrio tranquilo. Ah, sí, era, pero ahora están los delincuentes, ¿para qué decirte los drogaditos? Que te roben hasta las bolsas al súper, ¿qué te parece? Mal, porque ya uno no puede caminar tranquilo, siendo que es un barrio muy tranquilo. Ocurre hoy en las mañanas, cuando estaba solitario, y en las noches también, en las tardes. Esos son los horarios. Sí, generalmente. Y siempre veían como a las señoras que están solas, o adultos mayores. Sí, sabes que es bien distinto lo que estamos apreciando acá, a lo que todos los días observamos en términos del tipo de robo, ¿no? ¿No? Normalmente el objetivo, un vehículo, o bien estas bandas que se dedican al celular. Acaso las bolsas de supermercado, y además con una violencia realmente, bueno, ya incomprensible, porque la botan al suelo. Mira, ¿sabes qué? Ayer entrevistábamos a la alcaldesa Leitao, de Peñalolén, que además representa a la Asociación de Municipios. Y yo quiero quedarme con una idea que ella planteó, que creo que la hemos repetido acá. Esta cuestión, que ya aburre, no va a parar hasta que no paremos la puerta giratoria. Que es un concepto como bien manoseado, utilizado y toda la cosa. Porque los municipios invierten en seguridad. La gente, todos hacen lo posible por cuidarse, por poner cosas en su casa, cámaras y tal. Cámaras de Seguridad Municipales, todos piden carabineros. Ok, ya, a estos gallos los toman detenidos. El tema es que al poco tiempo vuelven al ruedo. Lo decía ayer la alcaldesa, o sea, acá se detiene gente muchas veces. La reincidencia. Entonces, no hay temor, no hay temor por parte del delincuente, sabe que hay impunidad. Y ese es el gran tema. Absolutamente. Y este lugar en particular, Danilo, si nos podría describir un poco la zona. Es súper residencial, ¿ah? Hay cámaras de seguridad, hay luz. Están todas las medidas, ¿cierto?, que busca impulsar, ¿cierto?, desde las comunas, los municipios, etc. Pero eso, yo insisto, eso ya no es un elemento disuasivo para los delincuentes. Entonces, ¿qué se hace? En siete segundos, además que te roban, no alcanzas a hacer nada, ninguna coordinación con los vecinos. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, Danilo? Es poco lo que se puede hacer, Natacha. De hecho, tal como estás mencionando, hay cámaras de seguridad, veo en varias casas el tema de las alarmas, también en torno justamente a la precaución que se toma en torno a la delincuencia. Pero claro, aquí creo yo que identificaron una potencial víctima, esperaron que avanzara este sector residencial. Además, cuando tú caminas por acá, si vas camino a tu casa, me imagino a los vecinos, debe ser bastante solitario. Ahora, por ejemplo, pasan muy pocas personas. Me imagino que en la noche, cuando ya la gente viene de vuelta, también sucede exactamente lo mismo. Y justamente sobre esto, aprovechan que este es un lugar ideal, digamos, para la delincuencia. La gente ahí nos toca la bocina, están todos al tanto de lo sucedido. Son pocos los vecinos de acá del sector, entonces todos se conocen. Hay un WhatsApp que tuvimos acceso ahí, en donde se comenzó a masificar justamente esta denuncia en torno al asalto ocurrido con esta persona. Y, a ver, no, pasó ahí. Danilo. La gente nos va comentando igual cuando pasamos por acá. Dígame, Gonzalo. Sí, mientras tú recorres, porque así también podemos observar el barrio, como tú bien decías, Natacha, un barrio absolutamente residencial, donde yo se ve a lo lejos, a la distancia, que la mayoría de las casas han tomado resguardo, ha levantado sus rejas, probablemente han invertido, ¿verdad? El municipio también ahí ha iluminado, al menos ese sector, pero nada de esto sirve. Fíjate que es tan importante terminar con... hay mucho robo, hay mucho delincuente, la verdad que Chile ya es increíble. Tipos de robo, armas circulando. Ayer hablábamos en mucho gusto, por ejemplo, del cómo en algunas zonas no hay farmacias de turno. O sea, estamos hablando que todo al final se va acomodando al tema delictual. Servicios que ya no se prestan, cosas que no funcionan por temor. O sea, por eso es tan importante, por eso es tan importante parar el tema delictual. Esta, la víctima, Danilo, la señora que salió en el video, ¿cómo está? Ella, lo que nos contaba Lucas Quinn, si no me equivoco más temprano, es que estaba con lesiones leves, ¿cierto? Porque es súper violento el momento. Claro, que quedó con lesiones leves, pero es impactante la forma en que ella queda en el piso, y como queda registrado en la cámara, ella no se mueve en ese instante cuando en siete segundos la despojan de sus pertenencias, le roban sus cosas y el auto se va. Además, muy rápido. Oye, ¿cuántas veces nosotros hicimos reportajes en torno, por ejemplo, y escuchar otro día un vecino decir que las casas las marcaban para poder asaltarlas? Hoy día da lo mismo, si la casa está habitada, si la casa, si la persona va por ahí, va caminando, va con las bolsas de supermercado, ya todo da exactamente lo mismo, justamente en torno a la delincuencia. Me ven mirando para el lado porque hay muchas vecinas que van pasando por acá y queremos ver si podemos tomar alguna impresión en torno a lo que ha sucedido. Ahí la voy a preguntar acá, hola, buen día, oiga, ¿cómo está? Le hago una consulta muy breve, estamos en vivo para Meganotis. La acompañamos para allá, no se preocupe. Oiga, una vecina suya, no sé si tuvo acceso al video que ocurrió en la noche, venía caminando por acá y le roban las bolsas al supermercado, la cartera, las pertenecen en siete segundos. ¿Qué le parece esta situación? Nos decían otros vecinos suyos que esto antes era tranquilo, pero que ahora ha cambiado todo. Hace muchos años esto era tranquilo. Aquí normalmente en la curva, en la noche o temprano, es normalmente que, o sea, ocurre, uno se entera que asaltan. Pero de esto de noche no, no tenía ni idea. ¿Qué le parece, digamos, no puedes llegar ni a, no puedes pasar al super para llegar a tu casa? Insólito. Ya uno no puede andar tranquilo en ninguna hora. ¿Presencia policial hay por acá? Precisamente al frente donde estabas tú, hay alguien, me imagino yo, será algo de seguridad ciudadana, porque siempre están las motos estacionadas ahí, justo donde estabas tú al frente. Vaya nomás, ¿cuál es su nombre? Paula. Paula, que le vaya bien, gracias por su tiempo. Gonzalo, Natacha, impresiones de vecinos en torno a este asalto que, claro, sigue impactando por la violencia, por la rapidez y también por las condiciones que queda la vecina. Vamos a seguir recabando información para seguir proporcionándola ahí en el Mucho Gusto, en torno a esta situación que ocurre durante la noche de este lunes. Bien, Danilo, muchas gracias por toda la información. Buenos días. Muy buenos días. Gracias.